Vizca Barça ¡Viva el Barça! Hoy es un día especial, es como un sueño Toda tu gente, tu afición, están contigo Los domingos una obsesión, azul y grana mi pasión Vamos a jugar, no nos podrán parar, vamos a ganar así Ero, 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 eres lo mejor Barça, Barça, Ero, 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 serás nuestro equipo ganador Barça, Ero, 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 somos tu afición Barça, Barça, Ero, 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 héroes del balón ¡Viva el Barça! Este partido será total, lo estoy sintiendo Una emoción que hará vibrar el corazón Los domingos una obsesión, azul y grana mi pasión Vamos a jugar, no nos podrán parar, vamos a ganar así Ero, 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 eres lo mejor Barça, Barça, Ero, 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 serás nuestro equipo ganador Barça, Ero, 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 somos tu afición Barça, Barça, Ero, 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 héroes del balón ¡Viva el Barça! ¡Viva el Barça! ¡Viva el Barça! ¡Viva el Barça! ¡Viva el Barça!